5 de agosto, Anaheim, California, hay un objeto que se mueve lentamente a través de las estrellas. 7 de agosto, Anaheim, California, hay un objeto que se mueve. 8 de agosto, Anaheim, California, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve. 8 de agosto, Anaheim, California, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve. 8 de agosto, Anaheim, California, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve. 9 de agosto, Anaheim, California, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve. 9 de agosto, Anaheim, California, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve, hay un objeto que se mueve. y se detuvo sigue moviéndose hacia abajo y se va a perder detrás de la casa vamos a estar deteniendo antes se va a perder se va a perder detrás de la casa se va a perder detrás de la casa